La 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 Adornan tus colores, el canto de ilusión cuando adornan tus colores Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito Saberucatitas llaman en las tierras de occidente Saberucatitas llaman en las tierras de occidente Cerecitas te llamamos en nuestra tierra de oriente Cerecitas te llamamos en nuestra tierra de oriente A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.